Hola, soy Jarel Mosle, maestra de preescolar. ¿Se acuerdan de mí? Hoy les traigo un tema súper divertido. Vamos a hablar de las emociones. ¿Sabes lo que son las emociones? Las emociones son sensaciones que se dan dentro de nosotros dependiendo de nuestros pensamientos, sensaciones o de lo que nos pueda pasar en el día. Lo primero y lo más importante es que aprendamos a identificar cada una de nuestras emociones y qué sentimos cuando vienen esas emociones. Está la alegría, que es cuando algo nos hace muy feliz, cuando nos gusta mucho algo que nos pasa o algo que hacemos. Por ejemplo, yo me pongo súper feliz cuando estoy con mi familia. ¿A ti qué te pone feliz? Nos pone feliz cuando nos dan un abrazo, cuando nos leen un cuento, cuando nos dan un regalo o cuando hacemos algo en familia. Esas son cosas que nos ponen muy alegres. Cuando estamos felices, sonreímos, bailamos y queremos compartir esa alegría con todo el mundo. Esa es la alegría. ¿Sabes cómo ponemos una cara feliz? Puedes intentarlo en casa. A ver, enséñame tus dientes. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la tristeza. La tristeza es cuando algo nos duele mucho o se nos pierde algún juguete favorito o nos hacen algo que no nos gusta. Eso nos hace sentir tristes. Cuando estamos tristes, queremos llorar y ponemos una cara triste así. ¿Sabes poner una cara triste? Enséñame. A mí me pone muy triste cuando me quitan las cosas que me gustan o cuando estoy enferma. ¿Y a ti? ¿Qué te pone triste? Ahora vamos a hablar del enojo. El enojo es cuando algo nos molesta. Cuando papá y mamá nos ponen de castigo por algo que no hicimos. Cuando nos quitan nuestro juguete favorito. Cuando no podemos lograr hacer las cosas por nosotros mismos. Esas son cosas que nos molestan y nos hacen sentir mucho enojo. A mí me enoja mucho cuando me culpan de algo que no hice. ¿Y a ti? ¿Qué te da enojo? ¿Sabes poner una cara enojada? A ver, enséñame la tuya. Ahora vamos a hablar de algo que nos gusta a todos. ¿Adivinen qué? Vamos a hablar de la sorpresa. Esta es mi cara de sorprendida. Y pasa cuando nos dan algo que no nos estamos esperando. Como cuando nos hacen una fiesta sorpresa. O te dan un regalo que no te imaginabas que te iban a dar. Eso causa mucha sorpresa. A mí me sorprende mucho cuando descubro algo nuevo. Algo que no conocía. Eso me sorprende. ¿Y a ti? ¿Qué te sorprende? A ver, enséñame tu cara de sorpresa. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de otra emoción. Que yo sé que ustedes la conocen muy bien. ¿Qué pasa en nosotros cuando nos encontramos algo que nos da mucho miedo? Ahora vamos a hablar del miedo. El miedo pasa cuando algo nos asusta mucho. A mí, por ejemplo, me dan mucho miedo los lagartos. ¿Y a ti? ¿Qué te da miedo? Mi cara de miedo es así. ¿Y tu cara de miedo cuál es? Muy bien. Estas son cinco de nuestras emociones. Y está bien si las sentimos en cualquier momento. Depende de lo que nos pase o de nuestras sensaciones o pensamientos. Van a venir nuestras emociones. Recuerden eso. Lo más importante es que cuando sientan enojo, rabia, miedo. Puedan compartirlo con papá y mamá. Así, ellos nos van a ayudar a encontrar soluciones a esas emociones que ustedes están enfrentando en ese momento. Nos vemos en la próxima cápsula educativa. Bye.